bienvenidos a yans al canal y a un nuevo vídeo de dragon ball un vídeo donde compañero me vas a tener que prestar un poquito de atención vale es interesante y es importante realizar este tipo de vídeos antes de nada dejadme daros las gracias por la aventura que hemos vivido primero en este canal el kingdom hearts nos hemos pasado el primer juego de la saga lo hemos hecho en una serie de directos que hemos sido poquitos pero me lo he pasado genial con todos vosotros y ha sido muy emotivo el final de kingdom hearts 1 ahora continuaremos con esta saga remasterizada en directo y todos se subirán al canal secundario eso por eso para empezar y en segundo lugar el canal secundario de blogs que vais a tener en la descripción está triunfando es su vídeo el segundo vídeo y la verdad es que ha sido algo tremendamente espectacular casi 2000 visitas hablando sobre la bacteria he hablado también sobre mi adolescencia y os doy consejos sobre la adolescencia para muchos de vosotros que sois adolescentes o vais a entrar en la adolescencia con lo cual ese ese canal de blogs de actualidad de salseos está muy bien lo estáis siguiendo y os tenemos el canal secundario y el de blogs vale y ahora sí con mi libretita hoy tenemos un tema para hablar aquí en el canal que de hecho vamos a subrayar que es el siguiente porque no actualizan los videojuegos de dragon ball vale muchos de vosotros a través de los directos de otros videojuegos o lo que sea me decís que cuando va a salir el dlc 14 de dragon ball sino verse 2 me decís que cuando va a salir el dlc número 4 de dragon ball z kakarot es inexistente el contenido que hay en el dragon ball fighter z y los únicos juegos que se están actualizando son los de dispositivos móviles no está todo como parado y llevamos llevamos muchísimos meses con ese parón y la gente se pregunta qué es lo que está pasando aquí en este vídeo vamos a comentar qué es lo que está pasando realmente y vamos a dejarnos de mentiras de engaños de otros canales que van diciendo por ahí que va a salir un dlc 28 con un ultra instinto dominado para para el personaje que va a salir el dlc de dragon ball z kakarot con el torneo de poder que va a salir el dlc de mi tía en taka taka vale entonces ahora mismo en el canal vamos a comentar toda esa serie de cosas porque es importante porque nosotros subimos aquí contenido de dragon ball noticias oficiales de dragon ball subimos muchísimas cosas me gustaría subir más sé que el doka ni el legends digo que lo voy a subir y no lo subo nunca pero ese es un canal donde realmente estoy aprendiendo este año a hacer lo que me apasiona no lo que a la gente le gustaría ver sino lo que a mí desde el interior me apasiona no entonces vamos a ir con el bloque primero de dragon ball z kakarot de dragon ball z kakarot sabemos que el dlc 4 está muy cerca de anunciarse y este dlc parece ser que va a traer una historia alternativa del padre de goku bardock eso lo sabemos pero de momento no se ha pronunciado bandai en un comunicado oficial ciberconnect no se ha pronunciado a través de un comunicado oficial por tanto estamos a la espera de que esto se publique de forma oficial lo que tenemos es a través de un insider a través de alguien que está muy cerca de estos proyectos como puede ser dbs hype y que normalmente suele dar informaciones completamente ciertas como las quedamos en este canal eso es algo tremendamente interesante porque significa que todo apunta que un dlc 4 va a salir pero no se sabe nada al respecto no es muy curioso luego tenemos la parte de dragon ball fighter dragon ball fighter gente es un videojuego que lleva muchísimo tiempo parado no ni siquiera han lanzado una actualización para sistemas compatibles con net generation tampoco lo han hecho con el dragon ball zeta kakarot no y también se especula acerca de un nuevo season pass que puede traer nuevos personajes y demás sí que es verdad que el kobe nos ha afectado muchísimo a este tipo de sucesos a este tipo de cosas y hay que ser un poquito pacientes sí que es verdad es y que es verdad sí que es verdad luego tenemos el dragon ball zeta bueno el dragon ball xe no verse 2 dragon ball xe no es el juego interminable de dragon ball es el videojuego que pues bueno pues da a pie a nuevos contenidos mucha gente me escribe mensajes y me dicen marc muchísimas gracias por recomendarme comprar el juego con todos los dlc os recomiendo que cuando estén en oferta compréis todos los dlc porque son tremendamente espectaculares y necesarios para tener una experiencia al 100% me ahogo y de un momento es que me muero en directo un momento a muchos desalegraría pero no va a caer esa breva ahora vale ya estamos activo en dragon ball xe no verse 2 ha anunciado el dlc 14 que va a salir en verano y que probablemente este dlc bueno probablemente no ya está confirmado tiene un personaje que es google transtinto dominado han salido vale a ropas bueno tenéis los vídeos en el canal lo tenéis abajo pero todo esto nos lleva a una cosa no se tarda un año en hacer un dlc qué está pasando realmente además dragon ball zeta kakarot lo vende bandai pero no lo crea los creadores no son los mismos que los del xenoverse 2 ni los del fighter z algo están preparando yo creo que están adaptando sus videojuegos a nueva generación y por supuesto hay detrás los creadores de xenoverse con el dlc 14 tienen un poquito más de trabajo que es el dragon ball de breakers que tenéis en el en el canal en la descripción bueno la descripción no en la sección de vídeos tenéis el dragon ball de breakers con un vídeo que hicimos sobre todo lo que necesita saber sobre dragon ball de breakers conocer el rol del juego conocer cómo es las imágenes hablamos un poquito del dragon ball de breakers es un poco raro no que no saquen tanto contenido ni tantos dlc yo creo que estamos a las puertas de un cambio de un cambio generacional en cuanto a videojuegos de dragon ball que puede salir bien o puede salir mal como pasó en la transición de ps2 a ps3 en ps2 salieron unos juegos brutales que no estuvieron a nivel en ps3 te puede gustar mucho más el regime blast el regime blast 2 el ultimate en cash y el battle of z el xenovers 1 ya empezaba a destacar pero ya pasó a la generación de ps4 siendo ya la generación de ps4 muy buenos juegos pero la generación de ps3 pegó un bajón considerable y se notó bastante no ese bajón yo creo que se notó bastante yo creo que están preparando algo el dragon ball de breakers es un juego que arreglas cuatro mecánicas ajustas cuatro cosas no creo que sea el breakers creo que es otro videojuego también están trabajando cyber connect en otras cosas que no es dragon ball hay un juego de one piece en desarrollo hay un juego de naruto como es el ultimate ninja storm 5 5 en desarrollo y ojo porque que salga el ultimate ninja storm 5 en desarrollo significa que aunque no sean los mismos desarrolladores podría ser que saliese una nueva entrega de xenovers años después porque el ultimate ninja storm 4 es viejo de narices no muchos muy pocos dlc es en mucho tiempo yo quiero que está yo quiero creer que están preparando algo más pero tranquilos porque cualquier noticia de dragon ball va a ser subida aquí en el canal y sé que tenemos gente que nos apoya y que nos quiere como tenemos haters que empezarán a decir este vídeo es innecesario pues no no es innecesario porque a mí me gusta mucho hablar con mis suscriptores exponer las cosas como son que crean una fuente fiable y realmente que tengan calidad y contenido mientras no haya contenido dragon ball que vamos a hacer pues tenéis el canal secundario tenéis este canal donde hago directos de otros videojuegos y estáis invitados a entrar y mi canal de blogs donde hablamos temas de la actualidad algún que otro blog que yo creo que son bastante interesantes y nos vamos a sentir identificados y además ahí me vais a conocer un poco más personalmente todo en la descripción muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme en este vídeo una vez más cualquier noticia de dragon ball va a ser cubierta de los videojuegos de las consolas de sobremesa dragon ball legends y docan cuando salgan en español volveremos a darle caña vamos a ver si de verdad me espabilo y le doy caña y gente muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme ya sabéis tenéis las redes sociales en la descripción me gustaría muchísimo que me siguieseis en instagram me haría realmente ilusión y en twitter así que muchísimas gracias por estar aquí y por compartir esta gran aventura muchas gracias de verdad espero vuestro like vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo de dragon ball hasta la próxima chao chao y y y y y y Gracias por ver el video.